Tú estabas a punto de caerte. Todos te han que apagar las velas, todos, vengan. Por estos 100 días dentro de la casa de los famosos que hemos aguantado demasiado. ¡Una, dos, tres! ¡Felicidades! ¡No, qué buen! Hola a todos, bienvenidos a casa. A los famosos. ¿Estaban hablando? Ojo, le andabas haciéndola. Estaba del otro lado, pero... Y fuerte. ¡Una, dos, tres! ¡Felicidades! ¡No, qué buen! Aguas. Pronto. A disfrutar. Pero bueno. ¿Qué piensas? Sí, yo también pienso que te saludan. ¿Cómo? ¡Oh! También.